A mí mismo creemos que no solamente es para el bienestar del derecho a la gente, sino para nuestra propia protección, sin olvidar mencionar que fuera de la institución pertenecemos a una familia que también estamos poniendo en riesgo al no contar con un equipo de protección y capacitación adecuada para disminuir el riesgo de contagio en esta contingencia. Por lo tanto, el personal que elabora en esta institución pedimos a los clientes contar con el equipo de protección personal adecuado para la atención de pacientes sospechosos y confinados de COVID-19 como son uniformes quirúrgicos, guantes, cubrebocas N95, gogles, goberol, batas desechables, goros quirúrgicos, batas quirúrgicas. Instunos suficientes para cada jornada como es el alcohol, gel, el jabón, en el caso de los compañeros de higiene y limpieza, cloro, jabón, polvo, trapeadores, bolsas para RPVI. Una capacitación adecuada para el manejo y tratado de pacientes contagiados de COVID-19. Instalaciones adecuadas y plan completo para protección al personal con contacto directo al cliente COVID-19 positivo. Sugerimos en la medida de lo posible también se nos nebulice la salida del hospital para disminuir al máximo el contagio intramaritalario. Lo anterior expuesto y se considera debidamente fundado y motivado en la Ley Federal del Trabajo, artículo 132, facción tercera, 27 y 27, artículo 473, 475 y 476. En el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, artículo 13, facción 2. En el reglamento interior del trabajo... En el reglamento interior del trabajo...